Pues sí, evidentemente, nosotros lo que esperábamos es que ya regresen los 123 millones de pesos. Ellos recurrieron a este procedimiento de solicitarle a la Corte la posibilidad de atraer el caso. La Corte dijo no, nosotros no... no es un tema que pueda atraer la Corte, entonces que se siga llevando en los juzgados. Nosotros vamos a seguir recurriendo, hemos ganado prácticamente todos los recursos a los cuales hemos interpuesto y sabemos que tenemos la razón. Gracias.